... Hola, muy buenos días señoras y señores y bienvenidos al primer café que como ven está de viaje de nuevo. Están viendo ustedes el edificio que acoge la Junta de Extremadura y al presidente, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Entrando en esta conventual santiagueña, pegada a la Alcazaba de Mérida, de esta preciosísima ciudad en la que nos encontramos... ...y a la que hemos acudido devolviendo la visita que don Juan Carlos Rodríguez Ibarra nos hizo a Madrid... ...precisamente inaugurando la nueva etapa del primer café. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue nuestro primer invitado. ¿Recuerda usted? Efectivamente, sí. Fue un compromiso que adquirimos en una recepción o en una entrega de premios. Así es. ...que venga más a Extremadura que realmente merece la pena. Ya van viniendo, ya van viniendo. Ya vamos viniendo, ¿no? Sí, yo creo que la autovía Madrid-Lisboa, porque ya llega hasta Lisboa prácticamente, ha sido un gran hallazgo para los extremeños... ...que podemos salir al exterior y sobre todo para un mercado de unos 12 millones de ciudadanos... ...fondamentalmente del centro de España, que antes tenían que venir a Extremadura con cierta dificultad... ...y ahora han descubierto aquí un sitio magnífico para aquellos que no son amantes de la playa... ...donde pueden disfrutar de un paisaje afortunadamente no contaminado todavía... ...y de un turismo ecológico, artístico, cultural, que satisface muchas aspiraciones... ...y se están notando tanto las inversiones que están haciendo los empresarios... ...desde el punto de vista de la hostelería, del turismo rural, etcétera... ...como la cantidad de visitantes que cada día con más frecuencia vienen... ...lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa que los productos ibéricos se vayan en bloque a Japón, a Estados Unidos, etcétera... ...porque son demasiado ricos, hay que evitar que toda la pata negra y todos los ibéricos se vayan a Japón... ...yo creo que no se van a ir, yo creo que no, no, es un mercado que está muy centrado en España... ...y tenemos que aprovechar que todavía hay mucha gente en España que no es aficionado al jamón de verdad... ...no a la carne, a la carne esta que venden en algunos sitios, que sin despreciarlo no es jamón... ...pero al jamón ibérico criado en Dehesa comiendo bellotas, ese mercado es español... ...yo no me imagino a un japonés ni a un norteamericano gastándose 60.000 pesetas en un jamón... ...sinceramente creo que lo que tenemos que explotar es el mercado nacional, que gasta dinero en eso es el español. Ahora cuando lo prueban repite, ¿eh, hombre? Bueno, si se puede... ...sobre todo, además de que es bueno para el colesterol malo y para el bueno... ...ahora sí, ahora... ...va a ser tremendo, cuando se enteren de eso arrasan, ¿eh? Bueno, pero como también el aceite de oliva también ahora parece que es bueno para el colesterol... ...pues seguramente ahí tengamos un doble, una doble oferta, ¿no? Algunos lo habíamos notado hace ya mucho tiempo, que el jamón ibérico es bueno para todo. Es bueno para todo. Es bueno para cualquier cosa. Don Juan Carlos, entrando en temas serios, ¿qué le parece y qué repercusiones cree usted que va a tener en España esta dimisión en bloque de la Comisión Europea? Parece que a todo el mundo le crecen los enanos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer de la necesidad de virtud y que a lo mejor no hay mal que por bien no venga. No parece el momento oportuno, habiendo una cumbre tan importante como la de Berlín, donde se va a discutir ni más ni menos que el presupuesto de la comunidad para los próximos seis años, que haya una dimisión una semana o dos semanas antes de toda la comisión. Por lo tanto, eso nos favorece las expectativas que los españoles tenemos respecto a esa cumbre, donde nos jugamos la política agraria común, nos jugamos los fondos estructurales que son importantísimos para España e importantísimos para regiones como la mía, y donde nos jugamos los fondos de cohesión. Entonces, el que la comisión haya dimitido en estos momentos nos lo pone algo más difícil. Ahora, digo que hay que hacer de la necesidad de virtud. Se pone de manifiesto que probablemente el problema de la comisión haya que orientarla desde otro punto de vista. Hasta ahora los comisarios no dejaban de ser altos funcionarios. Bien, es verdad que es un componente político en cada uno de ellos, pero altos funcionarios de los consejos de ministros y de las cumbres de presidentes y jefes de Estado. Yo creo que aprovechando esta situación donde se pone de manifiesto que los comisarios a título individual son inocentes desde el punto de vista de la Administración, de la Unión, pero que, sin embargo, ofrecen fallos estructurales. Decía hoy el comisario Oreja que habían tenido que contratar, como tienen muchas más competencias, habían tenido que contratar personal en agencias de contratación. Es decir, que ni siquiera los ministros, los jefes de Estado de Gobierno, les habían proporcionado recursos al Parlamento, recursos para hacer frente a las nuevas competencias. Pues yo creo que debería ahora plantearse seriamente que Europa es algo más que el euro, que el euro es una medida importantísima, sobre todo de estabilidad económica y de competitividad, pero que, al mismo tiempo, Europa debe ser un conjunto de políticas únicas que deben tener una comisión con un porcentaje de poder que tienen que usurpar a la fuerza a los gobiernos nacionales y, por lo tanto, debería haber en el futuro un planteamiento similar al que hizo Delors hace ya unos cuantos meses en el sentido de que el comisario principal, el jefe de la comisión, sea elegido por el Parlamento, con lo cual tendría capacidad de dar respuesta a estos problemas que siempre se van a plantear en cualquier tipo de gobierno y también en el gobierno europeo. Es decir, yo creo que esto permitiría no hacer menos Europa, no crear una comisión nueva con los mismos problemas que tiene el actual, sino hacer más Europa. Es decir, crear una comisión ya con mucho contenido político que sea capaz de hacer una política europea común de verdad y no lo que hay ahora, que es simplemente una política económica con muchas diferencias y con pocos visos de que sea una realidad única económica. Ayer quemaban un camión de fresas en territorio europeo, un camión español, pero podía haber sido de otro país. Por lo tanto, yo creo que este es el momento de aprovechar y dar el salto cualitativo, que la comisión sea un organismo político de verdad, no funcionarial, y que los comisarios sean elegidos por el Parlamento. Es decir, que haya un presidente de Europa, con todas las consecuencias, negociado y discutido entre los distintos países. Da la sensación, presidente, de todas formas, que la corrupción, las corruptelas, las irregularidades no conocen fronteras, ¿no? Porque viendo lo que ha pasado y viendo el informe de Sabios es tremendo, ¿no? No, no conoce fronteras. La corrupción no es una cuestión que la dé el oficio o que la dé la actividad. La corrupción es una cuestión de, yo creo que de educación y de ética y de estética, ¿no? Es decir, mientras haya seres humanos al frente de responsabilidades, en este caso concreto, de responsabilidades gubernamentales, pues habrá gente que por educación, por ética, por moral, estén dispuestos a hacer su oficio de la mejor forma posible y sabiendo que el dinero que maneja no es un dinero público y por lo tanto debe ser tratado y cuidado con más consideración que si fuera privado y después hay gente que no tiene vergüenza. Y entonces eso nos lo encontramos en todas las actividades donde el ser humano ejerce su profesión. Afortunadamente, nada más que en Europa hay de vez en cuando casos de corrupción. Pero uno mira para África y ve que el ser humano es todavía mucho peor que aquel que roba. Bueno, hablaba usted antes, presidente, de la política única, de la moneda única, pero yo me temo también que haya ideología única en esta Europa. La dimisión de La Fontaine en Alemania, pues es un golpe muy duro para la socialdemocracia que usted representa, para su corriente ideológica en España y en toda Europa, ¿no? ¿No le ha parecido a usted muy decepcionante? Me ha parecido terrible. No ya por lo que pueda significar para la socialdemocracia, que afecta y que obliga, yo creo, esta dimisión de La Fontaine, obliga a replantearse la capacidad de los partidos políticos para tomar decisiones, no que afecten a su propio ámbito, sino que afecten a un conjunto más amplio, como es una región o un país o una unión. Por lo tanto, yo creo que La Fontaine ha puesto en duda la capacidad de los partidos socialdemócratas de tomar decisiones que puedan ser seguidas por un conjunto de ciudadanos. ¿Por qué? Pero al mismo tiempo, sí, porque yo creo que el programa del Partido Socialdemócrata alemán fue decidido en los órganos del partido, en sus congresos, en sus comités federales o como se llame allí en Alemania, y después no ha sido capaz. El presidente del partido, Óscar La Fontaine, y ministro de Finanza, no ha sido capaz de llevarlo adelante. Pero por problemas en su propio partido, no por problemas extraños a su partido. Yo creo que no, que no ha sido dentro de su propio partido. Seguramente su propio partido seguiría. Otra cosa es lo que dijera el canciller. Su propio partido seguramente estaría de acuerdo a mejor, con matizaciones, como siempre, con la política que el presidente del partido hace en un gobierno, pero sin embargo no ha sido capaz de ponerla en marcha como él quería. Quiere decir que hay elementos de fuera que condicionan poderosísimamente la toma de decisiones de un Partido Socialdemócrata. Y la segunda reflexión que se me plantea es, no es conocido el caso de ningún ministro que haya dimitido por presiones de los sindicatos, y sin embargo son muy conocidos los casos, la Fontaine el último, de ministros que dimiten por presiones de los empresarios. Y la política que planteaba Fontaine no creo que sea una política muy peligrosa, porque según tengo entendido, la discrepancia con el mundo empresarial era que hubiera una política fiscal única en Europa. Y eso ni siquiera ha sido aceptado por el mundo de la empresa, por el mundo de la economía. Y la tercera reflexión es que hay demasiado patriota barato en este mundo. Es decir, estos alemanes empresarios, fuertes alemanes, que seguramente son muy patriotas, que incluso algunos hasta militarán en el partido bávaro, cuando llega la hora de la verdad, de pagar algo más de impuestos para hacer una política social, lo primero que se les ocurre es marcharse de Alemania. Dice, oiga, que me marcho de aquí. Ah, usted no era tan patriota. Es decir, usted por pagar cuatro pesetas más, usted inmediatamente está dispuesto a abandonar su país, dejarlo a su suerte, con tal de no aceptar la política que un partido ha decidido y que ha tenido el respaldo de los ciudadanos. Esto abre una crisis de condiciones, yo creo, muy importantes. Si no reflexionamos y somos capaces de discutir sobre ellas, yo creo que solamente nos convertiremos en figuras de queñor, casi. Me preocupa mucho la situación. Volviendo a Europa, ¿a usted qué le parece el acuerdo logrado por la Ollora de Palacios sobre la agricultura? Mire, al día de hoy, la señora ministra todavía no ha informado a los consejeros de Agricultura en la Comisión Sectorial de Agricultura de los acuerdos que se han preacordado, perdón por la cierta redundancia, en la reunión de consejos de ministros de Agricultura. Debería haber tenido esa reunión. Es decir, yo no veo mal que se vaya a los medios de comunicación e informe de lo que haya ocurrido. Ahora, veo mal que no haya reunido al día siguiente a los consejeros de Agricultura y al Parlamento Español para decir públicamente en qué han consistido esos acuerdos. Quiere decir que la única opinión que puedo dar es la que nosotros mismos hemos hecho en la comunidad autónoma extremeña, en mi gobierno. Y la opinión, porque no tengo la versión de la ministra, sino que he leído los medios de comunicación y los números que hemos sido capaces de hacer, la opinión nuestra es negativa. Negativa. Yo creo que la ministra ha salvado la cara. Es decir, que esto ha sido un buen acuerdo para la ministra y un mal acuerdo para la agricultura española. Porque cada día creo más en la realidad virtual. Es decir, la señora ministra sale de la reunión del ministro de Agricultura, brinda con Champán, y todo el mundo inmediatamente acepta que ha sido un buen acuerdo. Sin preguntarnos en qué consiste, y sin echar los números que es, me parece la cosa más elemental para poder valorar una política. Y en estos momentos hay que hacer solamente una suma y una resta muy sencilla. ¿Cuánto sube las ayudas que da la Unión Europea a cada uno de los productos que estaban en discusión y cuánto bajan los precios de esos productos? Y en estos momentos España, en los cálculos que nosotros hemos hecho, está en los 80 o 90 mil millones de pesetas de pérdidas. Y en Extremadura, de 6 mil millones de pesetas de pérdidas. En los cálculos que nosotros hemos hecho. Pero puede ser que estos cálculos, admito que sean erróneos. Porque la ministra todavía no ha reunido a los consejeros de Agricultura para explicarles en qué consiste este asunto. Y hoy el vicepresidente, el rato, ya admite que en la cumbre de Berlín habrá que hacer un recorte de los gastos agrarios para que no se dispare el presupuesto. Entonces, no tiene mucha explicación que se entre en una reunión de consejos de ministros de Agricultura diciendo que se quiere rebajar el presupuesto un billón, 200 mil millones de pesetas, y se salga diciendo que se ha subido el presupuesto no sé cuánto. No tiene sentido. Quiere decir que Alemania y los países pagadores de la Unión Europea han aceptado este acuerdo en el que teóricamente se suben las ayudas porque saben que con la bajada de precios de garantía van a gastar menos dinero del que están gastando en estos momentos. Y en Extremadura hay cosas que son muy peligrosas. Por ejemplo, el girasol. El girasol baja espectacularmente su precio de tal forma que lo hará imposible. Será imposible cultivarlo. Pero recuerdo que el girasol ha salvado a Extremadura en los últimos años de sequía. Es decir, cuando no se podía plantar otra cosa porque no había agua se plantaba girasol porque las ayudas eran tan importantes que compensaba el cultivo frente al maíz, el tomate, en fin, los productos tradicionales extremeños. Ahora ya no va a ser posible. Si hay una sequía lo vamos a pasar verdaderamente mal porque el girasol no compensa con la bajada de los productos. Como ayer estuvo en este programa la ministra de Agricultura y nos pasamos toda la mañana hablando de los acuerdos agrícolas, yo propongo lo que sí creo que sería sensato era que en lugar de hablar sobre humos la ministra reuniera a los consejeros de Agricultura creo que es su obligación y fuera al Parlamento Español la ministra y el propio presidente del gobierno para decir qué es lo que va a hacer en Berlín porque al final está defendiendo intereses que nos afectan a todos como españoles e intereses que nos afectan mucho como gobiernos autónomos. para que el presidente de gobierno a la vuelta de Berlín haga un pleno... Pero claro, a la vuelta... Claro, si no sabemos lo que va a defender siempre va a ganar. Bueno, pero ahí existe el acuerdo parlamentario... Lo lógico sería decir voy a defender en Berlín esto y pido el apoyo de la Cámara si es que considera la Cámara que es sensato esto que voy a defender y después hacemos los cálculos de lo que defendía y lo que ha conseguido. Pero claro, si no sabemos lo que va a defender ya me estoy viendo el señor Aznar también saliendo de la reunión gritando coche en van por lo cual ha ganado. Es decir, ya... Pero bueno, señor presidente parlamentario... Presidente, volviendo a la corrupción que planteaba Esther Esteban es un problema recurrente en la vida europea y en la vida española. Los españoles llevamos ya años y años hablando prácticamente con carácter único en el terreno político de corrupción. ¿Ustedes los políticos son conscientes de que esta estrategia tanto del PP cuando estaba en la oposición como ahora del PSOE cuando está en la oposición de buscar sistemáticamente rebuscar y denunciar casos de corrupción en el partido gobernante puede producir en el ciudadano de a pie primero una sensación de que aquí son todos iguales son todos unos mangantes son todos unos chorizos y los políticos no merecen la pena son todos iguales y como derivada de eso una desconexión del ciudadano es decir, un debilitamiento del sistema democrático un distanciamiento del ciudadano con respecto al gobernante sea quien sea el gobernante. Eso es verdad. Ahora, había que averiguar quién tiró la primera piedra porque nosotros pasamos tres años del año 93 al año 96 terribles con las acusaciones del gobierno o sea del Partido Popular frente al gobierno socialista en el que no solamente se acusaba a ministros sino que se acusaba al presidente del gobierno de corrupción con aquella famosa frase vaya a ser señor González nosotros todavía no hemos llegado a esos niveles algunos seguimos todavía sufriendo esa situación porque algunos gobernamos como por ejemplo en Extremadura y el Partido Popular en Extremadura no hace otra cosa que inventarse escándalos por cierto muchos de ellos recogidos en algún medio de comunicación no precisamente afecto a las tesis que nosotros defendemos y sin darte la posibilidad de defenderte es verdad que la corrupción es algo que como hemos dicho anteriormente mientras haya seres humanos existirá lo que tiene que haber es buenos controles para que la corrupción cuando exista sea detectada pero al mismo tiempo deben ustedes también aceptarme quizás si son tan amables que aunque el Partido Socialista aunque el candidato Borrell esté todos los días diciendo cosas lo que sale al final y lo que se recoge es el tema de la corrupción nosotros ya tuvimos el sábado una conferencia autonómica donde hablamos de temas muy importantes cuando y Borrell hizo un discurso que por primera vez a mí me satisface desde el punto de vista de la articulación de España no ha sido recogido de ninguna parte porque cuando llegó Borrell los medios de comunicación lo que le preguntaron era por la querella o por la denuncia que el señor Piqué le iba a plantear hombre es que ustedes han presentado al presidente no pretendo echarle la culpa a los medios de comunicación digo que es el contraargumento de 20 mensajes que nosotros hagamos seguramente desde lo largo de las charlas si yo ahora dijera una barbaridad respecto al candidato del Partido Popular en Extremadura todo lo que saldría sería eso independientemente de lo que podamos decir de la agricultura de la Unión Europea de la Fontaine etcétera de investigación por el tema Piqué yo creo que es una estrategia de su partido político este asunto yo creo que nosotros tenemos la obligación no solamente el derecho sino la obligación de hacer eso es decir hay 9 millones de españoles que nos dieron sus votos para ponernos en la oposición no quisieron que gobernáramos quisieron que estuviéramos en la oposición bien pues estar en la oposición significa uno controlar al gobierno para que la democracia funcione dos presentar propuestas alternativas nosotros hacemos las dos cosas con más o menos fortuna en las propuestas alternativas con más o menos fortuna en el control del gobierno pero tenemos la obligación de hacer las dos cosas de lo que ya no somos responsables es que lo que suene más sea el control o el intento de control del gobierno y no las propuestas alternativas pero hacemos las dos cosas da la impresión da la impresión usted mismo lo acaba de decir que bueno efectivamente nosotros ahora estamos controlando al gobierno pero es que antes lo que nos hicieron o sea da la impresión de que actúan un poco con espíritu de venganza es decir si limpiamos a la clase política había que limpiar otras muchas clases probablemente pero a esta generación de políticos enfrentados entre dos partidos que parece que realmente se detestan a lo mejor se renueva se regenera la democracia pero yo veo que es tan difícil acabar con los rencores entre los dos partidos que es verdaderamente un desprestigio para la política el que sigan echándose los trastos a la cabeza bueno yo creo que eso siempre va a ocurrir en la política siempre va a ocurrir usted ha dicho había que limpiar a tantos colectivos con una diferencia que los colectivos que no son políticos cuando tienen algún y sin embargo los políticos cuando hay algún caso de corrupción lo aireamos incluso muchas veces sin que exista el caso de corrupción lo aireamos y por lo tanto nadie se hace cómplice ni tapadera de lo que está ocurriendo ahora todo sería mucho más fácil si al final cumpliramos con nuestra obligación hay un caso que se presupone por la oposición o incluso por el propio partido gobernante porque algunos de los casos que están en la palestra no están denunciados por el partido popular en Tenerife el partido socialista en Tenerife no es el partido socialista pero hay un caso que la oposición considera que debe ser investigado si el gobierno aceptara la investigación seguramente de eso ya no se hablaría hasta que los parlamentarios trabajaran y terminara con la comisión de investigación pero claro tenemos cierta tentación en el gobierno de impedir que se nos controle y eso es una batalla que no tiene fin lo lógico sería y lo sensato yo lo tengo dicho aquí en la asamblea de Extremadura cada vez que alguien pida una comisión de investigación se concede condición que o dimite el responsable político al que se le investiga porque se encuentra culpable o dimite el responsable político que pide la comisión de investigación que por cierto la deberá presidir porque así evitaremos acusaciones falsas y tanta alegría en decir la cantidad de barbaridades que se dicen en la vida política ¿y eso si me permite es lo que le ha pasado al socialista de Jaén que denunció el cucherazo? ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha echado? ¿qué le ha echado? no lo sé no lo sé me coge muy lejos de Jaén él ha denunciado por lo visto que hubo un cucherazo ¿no? y le han echado pero ha intervenido la comisión de ética del partido y la verdad es que no lo he seguido de cerca y le han echado pero es posible es posible que ocurra eso es posible decir que alguien pueda inventarse una denuncia es posible usted da por hecho perdona un momento claro usted da por hecho que al militante este de Jaén que denunció el cucherazo se lo inventó porque ahí que se sepa no ha habido una investigación muy exhaustiva de si hubo o no hubo un cucherazo no lo sé no lo sé cuando haya el comité federal me imagino que nos informarán ampliamente respecto a la investigación que se ha hecho siempre me parece sospechoso que alguien que tiene una información hace 8 o 10 meses se la guarde hasta un momento determinado yo ya no confío mucho en la persona sin conocerla siquiera no lo conozco no sé ni quién es este militante o ex militante pero si en aquel momento se le obliga a hacer un tongo en unas elecciones si hubiera dicho en ese momento oiga que me está presionando tal señor para que yo vote distinto a lo que tengo que votar o para que yo meta tantas papeletas inmediatamente ese hombre se convierte en un dirigente político importante si lo acepta y dentro de 8, 10, 12 años o sea meses cuando viene una lista no sé qué no sé cuánto saca la historia sea verdad o sea mentira si es mentira es un sinvergüenza y si es verdad es un sinvergüenza yo creo que es un sinvergüenza usted cree que el pucherazo lo hizo motu propio porque existe la lista de las 50 personas que votaron dos veces existe la lista la ha entregado él al propio partido entonces lo que está claro es que a él en un momento de no le ofrecen un puesto de trabajo a cambio de que haga el pucherazo eso es lo que él cuenta y es creíble porque tiene la lista y motu propio no tiene ¿y por qué no lo cuenta en ese momento? porque ha estado esperando si él dice la verdad él ha estado esperando él ha estado esperando que lo viviera en el puesto de trabajo entonces no se lo han dado y denuncia pero lo que es cierto es que ha existido el pucherazo y lo que no tiene sentido es que motu propio este hombre haga un pucherazo no seguramente no será así seguramente alguien se lo habrá dicho de ahí a que se lo haya dicho el consejero de la presidencia del gobierno andaluz media un abismo o es posible que lo haya hecho motu propio no lo sé y el señor Zarrías tiene un precedente que es cuando vota ¿se acuerda usted de la votación del señor Zarrías que vota por otra persona? si eso ocurrió en el congreso en los años primeros de la legislatura ocurrió muchas veces porque se acuerda usted que el artilugio de votación estaba cerca de los pies y entonces allí los diputados se convirtieron en expertos en votar con los pies al compañero de al compañero de al lado presidente el que está yo vuelvo un poco a la impresión que tiene el señor o la señora que nos están viendo desde su casa y con los que hablamos todos cuando salimos a la calle el que está en el poder roba manga se corrompe no 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 mire porque es que es una especie como de sensación que se va creando cada vez con más insistencia no mire yo creo que esto como he dicho anteriormente es un problema de educación es decir un problema de que te hayan inculcado desde pequeñito que las cosas que no son tuyas no son tuyas y no tienes por qué apoderarte de de ello yo llevo 16 años presidiendo la comunidad autónoma y no hemos tenido ni un solo escándalo de de corrupción siempre digo también que es una cuestión de suerte aparte de marcar estilos es una cuestión de suerte porque nadie puede evitar que mañana un director general o un consejero un funcionario se vea implicado en un caso de corrupción o sea que usted no diría por ejemplo que el PP es un partido generalizadamente corrupto ni el PSOE es un partido generalizadamente corrupto o si? no 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 y usted cree que Pique es un corrupto hombre yo creo que porque claro es lo que dice Isabel el señor Pique es un corrupto ustedes le están diciendo que hay que investigarle lo que está diciendo Borrell es que hay que hacer una investigación y yo creo que debería hacerse la investigación porque ese fue el compromiso electoral del señor Aznar es que el señor Aznar ganó con una serie de compromisos electorales que después no está cumpliendo ninguno iba a meter a todos los presos de ETA en la cárcel y iba a tener allí toda la vida ahora están saliendo iba a hacer comisión de investigación basta que lo pidiera un grupo parlamentario cuando el señor Aznar está dispuesto a incumplir su compromiso electoral a cambio de quedar en ridículo que es lo que no habrá ahí debajo esa es la pregunta que yo creo que todos los españoles se hacen oiga con lo fácil que le sería el señor Aznar cumplir su compromiso es decir que se cree la comisión de investigación o sea que aquí no hay ninguna cacería como dice Aznar contra Pique no cacería cacería fue la que hubo contra Felipe González eso sí que fue una cacería espectacular es decir aguantar todos los días en los plenos vaya ese señor González usted es el culpable de los asesinatos del GAL no sé qué no sé cuánto eso sí que fue una cacería aquí simplemente hay un señor que parece que utiliza una práctica para pagar sus impuestos que por cierto está muy generalizada en gente que gana mucho dinero que es constituir sociedades paralelas etcétera para en lugar de pagar el cuarenta y tantos por ciento pagan el treinta y tantos por ciento esto lo hace gente muy decente muy decente que yo no digo que sea una indecencia digo que se paga menos y esto parece que era lo que hacía el señor Piqué yo creo que como ya el tema ha llegado tan lejos debería admitir que se hiciera una comisión de investigación porque nosotros hemos tenido casos de ministros concretamente un ministro de agricultura que tuvo un desliz en su declaración de hacienda no declaró una cosa y duró un día hombre pero era otra cosa ¿qué era? por poner las cosas pues era que no había declarado unos cuantos millones de pesetas que tenían bonos no era que hubiera constituido una sociedad era que había evadido era que no había declarado propiedades pero claro que que quien preside una sociedad tan importante como el cross tenga en su casa en su casa una sociedad con su mujer que es médico ¿no? pero la cuestión es no suena bien la cuestión es legal o ilegal pero lo malo es que está dentro de la legalidad seguramente está dentro de la legalidad una legalidad que puso el partido socialista porque la creación de sociedades de transparencia fiscal es una normativa que puso el partido socialista bueno pero para otras cuestiones yo creo que lo que no se puede es utilizar las cosas que se hacen con una finalidad con otra por ejemplo yo estoy seguro que la indemnización que se da a un ministro cuando termina su carrera como ministro o a un presidente del congreso o del senado que se decide en retirar de la política se le da una indemnización de 40 millones de pesetas en este caso al presidente del senado para retirarse de la política porque va a estar dos años sin hacer nada para no influir con decisiones o en empresas o en asuntos que pudieran poner en duda su honorabilidad pero claro si a un albañil que está en paro cobrando un subsidio de desempleo hace unas chapucillas todo el mundo se mete con él ahora si un presidente del senado que sale con una indemnización de 40 millones de pesetas sigue haciendo chapuzas nadie se mete con él esto es terrible que chapuzas hace el presidente el candidato al presidente de la junta de Extremadura que es una chapucilla que hace porque él tiene 40 millones de indemnización para retirarse de la política entonces me dice eso lo pusieron los socialistas sí lo pusieron los socialistas pero hay que ponerlo en la ley pero era para retirarse aparte de la buena educación usted dice hay que haber muchos controles porque si no debe haber controles pero sobre todo lo que hay que hacer es un uso abusivo de la ley y el uso abusivo de la ley en este caso concreto es una sociedad declara menos porque se supone que tiene más gastos pero no es para que yo ahora me constituya como sociedad anónima con mi mujer y diga el sudo del presidente de la junta de Extremadura en lugar de pagar al 44% voy a pagar al 32% pues sí eso lo dice la ley pero no lo dice para mi caso bueno cambiamos el tercio si os parece hablaba usted del discurso sobre política autonómica que hizo el otro día el candidato Borrell evidentemente la política autonómica siempre da que hablar pero para poner la cuestión en suerte yo le preguntaría que le parece que Herri Batasuna los representantes de Herri Batasuna de Euskal Herritarro como se llame en fin los cómplices de ETA se encierren en huelga de hambre precisamente en un santuario en el santuario de Aranzazo es histórico ese santuario iba a decir es histórico se han encerrado en huelga de hambre o se han encerrado para confesar sus pecados porque pecados deben tener y tienen muchísimos lo sorprendente no es que Herri Batasuna se vaya a una iglesia lo sorprendente es que la iglesia abra las puertas a Herri Batasuna a pesar de que hay que desde la doctrina católica hay que abrir las puertas a todos es sorprendente pero no extraño porque yo creo que hay una parte del clero español en este momento una parte pequeña del clero español que considera que el Estado hay que empequeñecerlo que ya el Estado no sirve como ya no es nacional católico pues ya ese Estado laico liberal agnóstico ese Estado ya no le gusta y por lo tanto hay una parte del clero que no quiere Estado y seguramente esa parte del clero es el que abre la puerta de ese santuario como una parte del mundo financiero que considera que cuanto menos Estado menos bolsa de la seguridad social más competitividad en el mercado único etcétera etcétera entonces yo creo que si estaban allí sería para o para dos cosas o para confesar sus pecados o para robar el cepillo porque ETA tiene que vivir tiene que comer todos los días ellos y su familia y necesitarán desde el impuesto revolucionario hasta el cepillo de la iglesia para una desagradura ha sido además la visita para darles ánimos y apoyos de representantes del PNV lo cual es es un síntoma de lo que está pasando en el País Vasco y yo quería entrar en esta cuestión de lleno da la sensación de que el PNV en vez de traerse a los violentos a las instituciones está saliendo con ellos de las instituciones da la sensación que el señor Arzaius ya ha subido al monte y está llegando a la cima ¿hacia dónde vamos presidente con esto que está pasando en el País Vasco? No vamos hacia ninguna parte no vamos hacia ninguna parte porque no hay mecanismos e instrumentos que permitan avanzar al Estado de las autonomías al Estado compuesto y descentralizado que tenemos en este momento en España este Estado durante los 20 años ha constituido un éxito aplastante es decir España hace 20 años era un país muy muy centralista muy muy excluyente de la diversidad de las diferencias y 20 años después es un país muy descentralizado de los más descentralizados de Europa y además muy diverso con lenguas distintas culturas distintas etcétera ese es el éxito del Estado ahora hay un fracaso enorme que es que ni hay teoría política de este Estado autonómico de tal forma que si usted va a Andalucía y le pregunta al presidente Chávez o a cualquier ciudadano andaluz le dará una teoría del Estado de las autonomías seguramente diferente del que yo le puedo dar y si va a Cataluña le darán otra distinta y si va a Madrid otra distinta no hay teoría política del Estado no sabemos explicarlo y en segundo lugar no hay un sistema de relaciones es decir un Estado compuesto descentralizado como el español que no sea capaz de encontrar un mecanismo de relaciones es un Estado que en este momento está condenado no diría yo tanto al fracaso como a la paralización ¿por qué no hay relaciones? no hay relaciones primero entre las comunidades autónomas no hablamos no tenemos un foro de discusión las comunidades autónomas nos vemos o en las bodas reales o en el comité de las regiones o en alguna recepción pero yo no sé cómo puedo hablar para eso estaría el Senado y la relación entre el gobierno y las comunidades autónomas entonces yo creo que hay que ir a una reforma en profundidad del Senado es decir donde estén sólo representados senadores que son de los gobiernos autónomos y donde se pueda discutir dónde va este Estado autonómico que tiene un problema en este momento planteado enorme que hemos pasado de la reivindicación de transferencias a una reivindicación ideológica o de esencias es decir en este momento ya no hay nada que discutir sobre las transferencias fundamentalmente en las comunidades autónomas llamadas históricas se ha terminado el proceso de transferencia durante los 20 años podrán quedar algunos frecos pero durante los 20 años la discusión grande era si me transfieren si no me transfieren eso ha terminado ya está transferido lo fundamental y entonces las comunidades autónomas nacionalistas tienen que seguir cultivando su voto nacionalista y como ya no son capaces de enfrentarse con el Estado por competencias tienen que enfrentarse por cuestiones ideológicas y por cuestiones de esencia que es la esencia de Cataluña que es la esencia de Euskadi que es la esencia de España y en este debate no tiene salida no tiene solución porque además como son discusiones bilaterales o discusiones a través de los medios de comunicación yo puedo discutir con el señor Ibarreche a través de ustedes pero yo no tengo ningún foro donde poder discutir estas cosas con el señor Ibarreche o con el señor Puyol por lo tanto yo creo que había que hacer una reforma en profundidad del Senado donde estén representados los gobiernos autónomos y que se haga reformando la constitución es decir se han hecho ya varios experimentos varias pruebas han resultado fallidas la primera porque es que el Senado ha querido ser reformado por el Senado eso es imposible los senadores no van a reformarse a sí mismos porque en ellos le va la vida es decir si se reforma el Senado como yo estoy diciendo donde estén presentes los gobiernos solo los gobiernos todos los senadores que hay ahora sobran y claro nadie se va a hacer el araquiri ¿y esa reforma cómo se hace? ¿pactándola con una minoría nacionalista? Partido Popular Partido Socialista pactándolo intentando que los nacionalistas participen pero si no participan no ocurre ningún drama porque la constitución cuando se hace sí necesita un consenso porque se está creando una norma nueva pero reformar una norma ya no exige el consenso lo que exige la mayoría la mayoría cualificada que la constitución establece que los nacionalistas quieren esta reforma estupendo que no la quieren la hacen el Partido Popular y el Partido Socialista y convierten el Senado en el sitio donde pueda haber relaciones horizontales entre las comunidades autónomas y relaciones verticales entre el gobierno y las comunidades autónomas ¿Y hay ambiente ahora mismo entre el PP y el PSOE para llegar a ese acuerdo sobre una cuestión tan fundamental? Si no lo hay hay que crearlo hay que crearlo y desde luego esto que yo estoy diciendo debe ayudar a crear ese ambiente para reformar el Senado y otro ambiente más importante que es lo que usted hablaba del nacionalismo vasco otro ambiente que es que yo creo que por fin hay que hacer un pacto por iba a decir por España pero puede sonar así como muy facha porque es que esto ya del españolismo no hay quien lo use ¿no? por España o por la integridad de España es decir aquí está en cuestión en este momento la integridad de España y el lenguaje político que hace 10 años 8 años esto de la independencia de la autodeterminación era una cosa así que entraba una vez pero de tapadillo hoy el ámbito vasco de decisión la independencia el referéndum de autodeterminación son palabras muy normalitas en el lenguaje político pues yo creo que hay que hacer un pacto por la integridad de España y ese pacto tiene que hacerlo el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español porque no es posible que estemos todos los días pendientes de lo que dicen los nacionalistas y los nacionalistas no escuchen ni una opinión cualificada de lo que dicen los partidos nacionales ni una es que los nacionalistas no lo dicen hacen hacen la asamblea de municipios o sea hacen ese pacto ¿cómo se articula? exactamente aparte del concepto ideológico ¿cómo se articula ese pacto? yo creo creo que el Partido Popular primero debe ser consciente de que lo importante no es que el Partido Socialista se quede ciego para que ellos se queden tuertos es decir que se olviden un poco ahora de la agresión al Partido Socialista que no estamos hablando de intereses partidistas y seamos capaces de unir los dos sentimientos que nos embargan a ambos que es la defensa de los intereses de España de esta España nueva porque es que el anacronismo de los nacionalistas es combatir una España que no existe estos señores combaten una España de hace 21 años que era una España excluyente no se podía hablar la lengua que cada uno quisiera no se admitían las diversidades todo el mundo era nacional, católico apostólico, romano hoy no esta España que están combatiendo estos señores es una España que no existe entonces el Partido Popular y el Partido Socialista deberían hacer un pacto y un acuerdo y decir mire estas son nuestras reglas del juego este es nuestro resto en esta partida porque en esta partida en la que usted dice que los nacionalistas hacen y todos los días no hacen cosas no se sabe exactamente hasta donde estamos dispuestos a llegar nosotros y ahora oye uno por ejemplo el señor Anguita diciendo tengo noticias que en noviembre dice Anguita el gobierno va a ceder la capacidad de convocatoria de un referéndum sobre autodeterminación eso lo dijo el otro día usted está hablando de un pacto de Estado de PP y PSOE un pacto de Estado sí, sí, sí un pacto de Estado es que pero no cree en el Estado porque el que no cree aquí todo el mundo cree en el Estado pero después a la hora de la verdad parece que se nos olvida y da la sensación de que solo los nacionalistas creen en el Estado en el suyo no en el español entonces un pacto por la defensa de España porque dentro de España todo es posible es decir admitir que el país vasco es una parte de España si lo admitieran los vascos los nacionalistas vascos mejor dicho todo lo demás es planteable y discutible como nos organizamos etcétera etcétera usted está hablando de reformar la Constitución para reformar el Senado los nacionalistas lo que hablan es de reformar la Constitución para introducir el derecho de determinación no pero bueno eso lo quieren los nacionalistas pero aquí cada uno puede pedir la luna claro pero le quiero decir que si usted está hablando de la reforma del Senado yo hablo de la reforma de la Constitución para la reforma del Senado que a mí me interesa en función de lo que yo entiendo que debe ser este país los nacionalistas piden la reforma de la Constitución en función de lo que les interesa que no sea este país porque claro causa asombro oír a señor Aznar diciendo la gobernabilidad del Estado está garantizada con el apoyo de sus socios socios que de vez en cuando hacen declaraciones diciendo que se quieren marchar no sé qué clase de gobernabilidad está garantizada en este país pero yo planteo lo que me interesa no lo que le interesa a los nacionalistas planteo lo que me interesa a mí y lo que me interesa a mí es que los nacionalistas tengan muy claro que hay un resto en esta partida de póker y de la que nosotros no podemos pasar es decir que cualquier envite que haga se van a encontrar con una oposición cerrada de las dos fuerzas mayoritarias en España es decir del 80% de los españoles pero si no se lo contamos cada día estaremos poniendo la oreja para ver qué es lo que dicen en el Parlamento Vasco porque a mí lo que se discute en el Parlamento Español honradamente digo en este momento no me interesa no me interesa saber si Casco escribió una carta en directo de un periódico y no sé cuántas cosas más no me interesa lo del Parlamento Vasco me interesa muchísimo 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 es que es el centro de la política española en este momento ¿Ese pacto puede y debe comenzar en el País Vasco después de las próximas municipales y traducirse en un pacto concreto de gobernación de ayuntamientos y diputaciones? Yo creo que ese pacto no debería articularse ya alrededor de una coalición postelectoral porque lo que nosotros aspiramos como socialistas es a ganar las elecciones municipales en la mayoría de los ayuntamientos hasta ahora la cosa funcionó bien hasta ahora hasta hace unos meses funcionó bien mientras los socialistas tuvimos como socios o nosotros fuimos socios del Partido Nacionalista Vasco eso funcionó bien cuando una cosa ha funcionado bien lo ideal sería intentar recuperarla es decir yo creo que sería muy sensato el intentar recuperar un acuerdo PSOE PNV ¿así? sí, sí yo creo que si somos capaces de separar al PNV del radicalismo más terrorista creo que sería una gran ventaja ahora sí que está pidiendo la luna pero con el PNV actual seguramente digo si después no fuera posible eso bueno veremos cuál es la situación postelectoral pero creo que en este momento plantear que los dos partidos de ámbito nacional van a pactar es meter como un cañón al PNV de nuevo en ese mundo en el que está metido pero que lo ideal sería que saliera pero si está en Estella y además acaba de hacer un pacto con Eusco Alcarta es una preelectoral para ir juntos en las listas y está el pacto pero que si nosotros anunciamos que vamos a hacer un pacto postelectoral estamos diciéndole al PNV con usted lo contamos y yo creo que es sensato ¿y entonces no te queda el pacto de Estado que acaba de proponer usted? esto es a nivel nacional para la estructura del Estado a nivel nacional para la estructura del Estado no para gobernar no para gobernar un ayuntamiento usted me está planteando la gobernabilidad de determinados ayuntamientos yo estoy planteando no la gobernabilidad de España que eso puede estar más o menos garantizado estoy planteando una teoría política de cómo debe ser este Estado que no está planteado en estos momentos nadie sabe lo que va a ser incluso puede haber gente que esté dispuesta a decir bueno si se quiere una parte de España que se vaya eso ocurre en la calle hoy día pero es que eso no tiene fin porque si se fueran los vascos usted cree que al día siguiente no harían lo mismo que han hecho durante 40 años con Navarro Presidente se nos termina el tiempo y hay una cuestión que yo le quiero preguntar ese pacto del que usted está hablando incluiría eventualmente la recuperación de competencias transferidas a las comunidades autónomas podría incluir el hecho de que desde Madrid desde el Parlamento de la Nación desde la sede de la soberanía española se plantearon debates sobre la conveniencia de recuperar eventualmente alguna competencia estoy pensando por ejemplo en la actuación o mejor dicho en la no actuación de la Archancha para evitar los actos de intimidación de violencia que están sufriendo los candidatos del PP y del PSOE a las próximas elecciones la violencia callejera del PP que dice el señor Otegi ojalá y la violencia callejera de Otegi fuera que cuando entre en la sede de un partido entre con una orden judicial entonces estaríamos equiparados yo creo que usted hace una pregunta interesantísima nunca ha ocurrido en España el que una comunidad autónoma que ha asumido una competencia haya tenido que devolver forzosamente esa competencia porque el Parlamento español considera que no está ejerciendo la capacidad que tenía que ejercer en el uso de esa competencia pero está previsto en la constitución imaginemos que una comunidad autónoma que tiene competencia para apagar los fuegos que se producen en su comunidad decide que ellos no apagan fuego que no van a gastar el dinero en camiones de bomberos etcétera sería un escándalo tan monumental en España que inmediatamente el Parlamento prácticamente le quitaría esa competencia y dice ese señor está loco decide no apagar fuego es que no le gusta apagar fuego prefiere que hasta se tiene otra cosa bueno todo el mundo vería que eso es una locura pues más grave que no apagar fuegos es impedir o no impedir que a la gente las maten o que no la dejen vivir o que le pongan un petardo en su casa de muebles o que le pongan o que le pongan un petardo en la casa del pueblo y eso en estos momentos la policía vasca o mejor dicho el responsable interior del gobierno vasco o mejor dicho el señor Ibarreche no está ejerciendo esa competencia no deja que la gente actúe impunemente un día tras otro un fin de semana tras otro luego yo no quiero meterme en la competencia del PNV sobre el tema de orden público para si me interesa meterme en la incompetencia del PNV para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el PNV el gobierno vasco en este momento no está ejerciendo la competencia con competencia la está ejerciendo con incompetencia y yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan que cuando salen a la calle salen con seguridad si eso no lo garantiza la policía autónoma vasca que es yo creo en este momento la policía más inútil de España porque es la que menos actúa y la que más gana y la que más gana pues tendrá que hacerlo otra policía a lo mejor el parlamento español debería plantearse que devuelvan la competencia si no son capaces de ejercerla porque están ahí y cobran para detener a aquellos ciudadanos que atentan diariamente contra la vida de las personas o ir al consejero de interior del gobierno vasco como decía ayer la policía debe estar en la calle residualmente residualmente en tiempos de paz pero es que en el país vasco en este momento ni paz ni democracia lo que es una situación de nazismo ¿podría el peso plantear eso en el parlamento? no lo sé no lo sé no estoy en la dirección del partido pero lo que sí habrá que plantear es que ellos no están ejerciendo esa competencia y si fuera con el fuego todo el mundo lo entendería ahora si es con las vidas humanas ya parece que las vidas humanas tienen menos importancia si fuera si fuera que se permitiera matar impunemente a perros o a gatos callejeros dirían esa competencia no la puede ejercer ese gobierno está loco pero sin matar sin matar a seres humanos a concejales del PP o del Partido Socialista entonces ya la gente ya dice bueno esperemos pues como siempre ocurre se nos ha terminado el tiempo justo cuando estábamos en lo más interesante de este café yo no sé desde aquí le emplazo públicamente al presidente a que nos volvamos a ver la próxima vez en Madrid cuando usted vuelva a Madrid sigamos con esta conversación el día 10 de junio por ejemplo el día 10 de junio el día antes de las elecciones eso está hecho el día 10 de junio el día 10 de junio Juan Carlos Rodríguez Ibarra está en el primer café si cae entre lunes y viernes que no se ha dormido si cae entre semana el día 10 de junio seguro está don Juan Carlos en Madrid en el primer café les agradecemos muchísimo su compañía les deseamos que tengan un buen día y les dejamos con unas imágenes fantásticas sobre esta fantástica ciudad sobre Mérida hasta mañana hasta mañana hasta mañana Mérida 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 Mérida